Ahora sí, Contla está trayendo cosas positivas y se trata justamente de Nacir Juárez, quien tan solo tiene 12 años de edad y es orgullosamente de este municipio y él está haciendo historia en las ligas pequeñas de béisbol y juega justamente sin hit ni carrera. 17 ponches, nada más. Un juego sin hit ni carrera, que es lo que logra 17 ponches. Nacir Juárez hoy se viste de gloria ya que logra la hazaña de Alassar sin hit ni carrera ante el equipo de Lagos de Moreno, quien también contó con un excedente lanzador. Nacir lanzó toda la ruta, 6 entradas, enfrentó 19 bateadores, ponchó 17, uno elevado a segunda base y una base por bolas. Quienes hablan de béisbol sabrán de qué estamos hablando y en la batería pues tuvo todo el apoyo de Yana Latriste, quien en todo momento estuvo animando a su compañero para maniater y dominar a la batería oponente. Y bueno, Nacir, eres un orgullo para nuestra liga y para todo el béisbol infantil. También le mandan saludos y bueno, ojalá este niñito de 14 años siga teniendo ese apoyo importante, que no se pierda, porque a veces por la falta de apoyos se pierden, se pierden. Entonces ojalá las autoridades municipales lo apoyen, las autoridades estatales lo apoyen. Sí, qué bueno que sigan apoyando, porque ya lo veíamos ayer y en días pasados pues ha habido una aleada también de deportistas en diferentes disciplinas. Pues Fernando Valenzuela salió también así de la nada y se convirtió en un fenómeno en el béisbol en Estados Unidos, ¿no? Entonces con los Dodgers, si no me falla la memoria, un joven que salió con esa hambre, ese ímpetu de querer triunfar y ojalá. Hoy tiene un nombre en el deporte y qué bueno que enhorabuena si a Yair. Nacir. Nacir, perdón. Ahí está, Nacir. Tiene ese sueño de ser deportista, que siga adelante y al rato que se vuelva también como una figura importante. Así es. Felicidad Nacir y estás con todo lo que podamos apoyarte. Aquí estamos pendientes. Los micrófonos abiertos. Los micrófonos abiertos y lo que podamos hacer porque ese sueño siga adelante, ¿no? Es importante impulsar el talento. Por ahí hay una frase, pero hay que volver a la realidad. Es importante reconocer y valorar el talento en todas las disciplinas, en todas las áreas y todo un ok.